Música Templo de miedo si me echas el cebo Si no me veo preparado para este manjar Son tantas veces llegando a tu ombligo el primero Y nunca llegamos a más que a chocar Cuando se echan de menos los frenos Cuando vuelve a tocar decidir Si el destello me lleva a tu suelo O solo me aparta de ti Música 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 Que salga a un lado todo el matorral De monte bajo que oculta la vista el regazo En donde me gusta pastar sin pensar Que me salgo del trazo marcado Que pintaron vientos que bebí Cuando solo bastaba un abrazo para irnos muy lejos de aquí Música Música Y no sé si estoy más culpables Que las dudas que aún me entran Que nunca me dejan solo Solo que no hay ni la tormenta Que por miedo a equivocarme Por fallar en la respuesta No hago caso a los impulsos No hago caso a mi cabeza Música 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 Música